el personaje que siempre me persigue es un personaje de betty la fea el papá de betty la fea que yo siempre digo que yo soy la razón porque era fea broma el papá es el feo la mujer la mamá era bonita no pero ella no es fea claro es bella pero ese personaje me persigue durante él por el mundo entero en elevadores me abrazan papá betty papi feo sabe yo creo que ese es ese personaje y ese programa como concientizó mucho y empezó a cambiar como nos perciben como latinos porque fue el primer programa de televisión con un personaje latino y con una familia latina en el centro del programa que cruzó al mercado norteamericano principal las fíjate yo hice resurrection boulevard de los boxeadores de easter lake y george lópez tuve su ebook en somos tuvo american family jane de version también ha empezado a cruzar pero todos esos programas no tuvieron el impacto de 15 millones de televidentes que tuvimos nosotros fue el primer programa que cruzó había más norteamericanos que no eran hispanos que no eran afroamericanos que no ven asiáticos mirando nuestro programa que minorías eso fue la primera vez que había más a televidentes que no eran minorías viendo programas de una minoría así que fue un para mí como romper barreras y siempre siempre estaré muy orgulloso de ese papel y también muy inspirado y optimista de que si podemos romper esas barreras las podemos hacer otra vez y más a menudo